El remedial, tener a la niña se le dan al remedial. Tienen entrada de buenos ingresos. Ajá, se le dan al remedial. Mientras, no. Se están donde se las llevan, ¿verdad? Ajá. Pero, o sea, que a todo esto, Karina, mire, pues lamentablemente no me pudo ir a grabar, porque fue mi culpa, porque ahí sí fue mi culpa, lo reconozco. Pero, usted que, o sea, que Luis prácticamente, o sea, el papá de sus hijas, este, no le dan al remedial porque, gracias a Dios, no hay prueba de que, pues, A usted la acusen de maltrato psicológico, físico o cosas así, ¿verdad? O sea, por mala alimentación o por el higiene en el aseo de la casa. O sea, totalmente, usted ahí salió al cien a favor, por decirlo así, salió al cien, ¿verdad? Oye, pero actualmente ahorita las niñas no están ahorita aquí con ustedes, se las llevó, ¿cómo se llama? Sí, explico yo eso. Estando allá, como el domingo fue el cumpleaños de la nena, de María Fernanda, la más grandecita, yo no sé cómo hizo Luis para dar con la casa, yo digo que por medio de los videos. Por los videos, Mateo. Y como dijo una persona, él vive aquí y él sabe, él trabaja en estas áreas de aquí de La Nueva, él sabe las colonias, él sabe las entradas, entonces por medio de los videos se había dado cuenta de cómo llegar aquí donde yo, ¿verdad? Ese día, este, yo estaba allá adentro viendo una película con las nenas, ¿verdad? Que incluso yo les hice un caldito de reza a las nenas por el cumpleaños de María Fernanda, estábamos solitas nosotras acá. Cuando yo escuché allá en el otro cuarto, en el cuarto mío, cuando tocaron la puerta, dije yo, ¿quién? No, no hablaron. De ahí salí yo y cuando abrí el portón, vi de que era Luis, me dijo, me presta a las niñas, me dijo. No, le dije yo, y le cerré la puerta, así va. Y me dijo la nena, la más chiquita, mami, ¿quién era? Nadie, mija, le dije a un señor que vende, le dije yo, unos lápices que anda vendiendo a él. Incluso me dijo la nena a comprarme uno, no le quise, le dije yo, no, no, no tengo dinero ahorita, le dije yo. Pero no sabía, la nena no lo vio que era él. Bueno, eso se quejó él, de que él vino ese día y me las pidió y yo no se las quise dar. ¿Por qué? Como le dije yo al señor que nos lleva el caso. ¿Cómo se las iba a dar? Lo primero que hace él, y a mí me da cólera eso, ¿sabe por qué? ¿Por qué me da cólera? Porque mire, pues, como siempre lo he dicho yo, eso no es ser un buen padre uno. Lo primero, como le dije yo, no se las doy, ¿sabe por qué? Le dije yo, en primer lugar, no está pasando el pisto como debe de serle. Le dije, segundo lugar, ¿qué es lo que hace? Le dije, con un helado o un almuerzo que les invita a las nenas, está tomándose fotos en TikTok y poniendo que es buen padre, le dije. Ah, la gente ya viene y dice que buen padre es él, le dije, solo con eso, le dije. Eso no es ser buen padre uno, le dije. Porque él las ha dejado abandonadas, es cierto que yo se las estoy negando ahorita, le dije. Pero más antes yo le suplicaba, le rogaba, le dije a Luis vaya a traerlas, las niñas lloraban, que querían irse con él. Ah, no. ¿Qué es lo que hacía él? Que no. Que no, no tengo tiempo. No tengo tiempo y que no tengo tiempo. Más sano. Entonces, ahorita sí se las estoy negando yo, por la razón de que él ha sido pura data, porque más antes yo se las daba y él no quería venir a traerlas. Entonces, eso no es ser buen padre, como le dije yo al hombre ahí, ¿verdad? Al que nos lleva el caso. Eso no es ser buen padre. Buen padre es aquel que vela por sus hijos, que si tiene que comer, que si tienen calzado, que si tienen vistuario. Eso es ser buen padre. Es cierto. Eso es ser buen padre, no, que porque le voy a invitar un helado a mi hija o mi hijo, o una Coca-Cola, o un almuerzo, que comparta conmigo un almuerzo, o tan siquiera solo un día. Eso es ser buen padre, venganme, tome fotos. No, hombre, eso no. No, no lo puede. No, eso no, eso no es así, va. Entonces, como le dije yo al hombre ese, ¿verdad? De que yo por eso no se las quise dar, porque estaba molesta por eso. Entonces le dijeron a él, ¿verdad? De que él tenía que hacerse un poquito responsable, más, más responsable de lo que él, supuestamente, porque él dijo que sí estaba siendo responsable. Y cierto, porque el mes, este mes, este mes lo pasó de manutención. Entonces yo no podía negarle a la niña, porque me dijo el hombre que media vez él esté pasando manutención, yo no puedo, ¿por qué negarle a las niñas? No tengo por qué negárselas. Entonces, si no está pasando manutención, entonces sí, si no está pasando manutención, viene tomado a pedírmelas, o viene agresivamente a pedírmelas, entonces yo no se las puedo dar. No tengo por qué dárselas. Ajá, pero si él viene calmadamente, me está pasando la manutención por las niñas, entonces yo no tengo por qué negárselas. Entonces, este, él las pidió en ese ratito, le dijo al hombre ahí, ¿verdad? De que quería, de que yo se las tirara un ratito y que a las dos de la tarde me las iba a traer. Ajá, y que a las dos de la tarde me las iba a traer, ¿va? Entonces le dije yo que estaba bueno, como así habíamos quedado. Entonces las niñas no están ahorita conmigo, por esa razón, de que ya saliendo de allá, pues se las entregué yo y a las dos de la tarde me las traeré para acá. Ajá, es cierto, este, no es la, este, ¿qué le iba a decir yo? Pues, este, va, pero todo esto, o sea, que ahorita usted está como que ganando el caso, podríamos decirle así, porque no le han encontrado prueba alguna y cosas así. O sea, de que esta es la primera vez de que Luis intenta ese tipo de, de, de acusaciones, no, ya dos veces, no, la otra vez estaba donde mi papá, pues, que también llegó cuando en el otro canal grande llegó la policía a la TGN a buscarme, y Marvin llegó esa vez a la TGN a donde mi papá, y también llegué al juzgado, pero esa vez no fue en el ministerio público, sino que en el juzgado. Llegué al juzgado, él igual, llegó Luis, él igual no me pudo quitar, bueno, porque igual las mismas preguntas se hicieron a la niña, solo que no fueron a investigar la casa, no, no investigaron adentro, solo las investigaron a ellas a ver si no tenían golpes, pero hoy sí vinieron a investigar el ambiente y todo. O sea, que hoy directamente sí como que ya se sentaron más a fondo. Ajá, y me preguntaron, y igual le preguntaron a las nenas si yo tenía pareja, él igual le dije yo que no, yo fui sincera en decirle, pareja no tengo, pero casero sí tengo un casero que me está ayudando. Ajá, no le quise dar el nombre, no le quise dar el nombre. Él igual a las nenas le dijeron, porque las nenas me dijeron de que le dijeron, va, de que, de que quién era el hombre, va, que si en verdad yo tenía algún hombre, no, solo llega a dejar dinero y ya. Ay, eh, ajá, porque soy sincera. Ajá, ajá, solo llega un muchacho a darle dinero a mi mamá y de ahí se va y ya, no se queda a dormir con mi mamá y ya. Ay, ajá. Y como es cierto, la verdad se dice, va, la verdad se dice. Pero en ese caso no sería como que casero, porque no está casado usted, o si usted está casada, no. No, no sería casero. Yo digo que sí, yo lo llamo así casero, porque no vive ni conmigo, sino que solo viene y un rato y así va a compartir un ratito y ahí se va. Ajá, y ahí se va. O un amante, no, amante no, porque si fuera amante, no tengo pareja yo, ni tampoco es. Ah, bueno, eso sí también. Entonces, ahora si tuviera pareja de muchachos, sí, sería amante en este caso. Ajá. Pero mire, pues acá lo importante es de que no importa quién le venga a dejar el dinero, lo importante acá es de que la mantenga. Sí, está mal. Aquí, aquí, Brian le puede venir a dejar el dinero, usted un ejemplo, y de ahí y para allá está igual todo. Sí, está mal. Sí, está mal. Ese es el detalle, pero lo bueno es de que va ganando el caso, pero sí, este, no sé si el público vaya a creer esto, pero lo dejamos a su decisión. Sí, como dije yo, a la gente, el público, pues es libre de comentar y, este, bueno, pensar lo que quiera, a ver si creer o no creer es libre, es libre. Sí, es cierto. Karina, pero usted todo esto en el caso, ahorita en este, en este último caso, usted no sintió como que miedo o decir, pucha, que me la van a quitar, o sea, usted estaba tranquila, sabía de que todo estaba bien o en algún momento dado, este, sintió, ay, Dios, se está cayendo. Bueno, ahí sí ya se estuvo el teléfono, que estaba más caliente que va a ganar el teléfono. Bueno, entonces Karina, pues sí, a la pregunta, ya te quedaste, si había pagado el teléfono, pero no, no sintió algún tipo de temor o algo así, usted sintía que va a ganar, o sintió ese como que esa incomodidad. La verdad, la verdad, este, no, la verdad, no me puse ni nerviosa ni nada por el estilo, porque la verdad de que yo misma me considero que todo lo que me han acusado son puras mentiras. Porque todavía de que me hubiera puesto nerviosa, verdad, no es que porque me estoy afamando, no, 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 no me estoy afamando, e incluso, ustedes no me dejan mentir, ustedes han visto a mis hijas que han estado sanas, porque el igual yo, nunca me he quejado, y si me voy a quejar, es porque en realidad ya Dios lo va a querer así, pero, yo soy una mujer de esas que mis hijas, yo no le he dicho a usted, Michael, mis hijas las tengo malas, tienen dolor de estómago, están malas de esto y de lo otro, no. Mis hijas, gracias a Dios, bendito sea mi Dios, de que mis hijas a mí, para que se me enfermen, bendito sea Dios, por eso estoy diciendo, no se me enfermen. Los nunca llegan, pero reprendo esa palabra, porque que nunca va a llegar ninguna enfermedad a mis hijas, porque mis hijas no, mis hijas no. Por eso de que yo me sentía tan serena, pero tan serena, porque yo sé el cuidado, yo sé, yo sé, yo sé la clase de madre que soy. Entonces yo sabía de que no tenían pruebas en nada de todo lo que me estaban acusando. Porque yo me considero una mamá, me considero una mamá, es cierto, hay muchas personas que dicen, y es cierto, yo lo capto. Que yo soy bien, bien pelada para hablar, o sea, que yo, por ejemplo, va, que si soy puta, como digo, va, si soy puta, va, lo digo en los videos o lo hago por los videos que yo hago de mi vida, ¿verdad? Pero el igual, el igual es como dicen, ay, las hijas van a ver más grande ese video donde anda bola, es cierto. Pero ya lo dijeron más grande, ahorita pequeña, mis hijas no me han visto con una cerveza en la mano a mí. No, no es cierto. Porque si yo me he ido, como le dije aquella vez a usted, Brian, que mis hijas, cuando me dijo usted, ¿se acuerda? Cuando me dijo usted, y si nos echamos un par aquí, ¿se acuerda? Ajá, es cierto. ¿Qué le respondió yo? Que no, porque estaban las niñas. Porque si estuvieran las niñas, sí, me dijo. Vamos a decirle a mi prima, dijo que si las cuida, se las dejo y yo le pago el día, dijo ella, y entonces sí venimos a tomar aquí. Pero mientras tanto, aquí Brian no se puede tomar. Por las niñas. Por las niñas. Porque es cierto, es cierto, yo he tomado, pero las niñas no me van a ver bola a mí aquí. Y si yo vengo bola, por ejemplo, yo sé lo que hago, por ejemplo, yo también que yo me voy a ir a divertir, a algún familiar de pago, o a una muchacha conocida le pago, bueno, me mira a las niñas. ¿Qué hago yo? Ya cuando ya las niñas están dormidas, entro yo, no me miran bola. Tampoco van a ver con una cerveza en la mano. A mí no me van a ver con una cerveza en la mano. Es cierto, si algún día mis hijas van a crecer y van a ver los videos, porque ahorita ellas pequeñas, ellas no miran eso. Ellas no las pongo yo a ver ese contenido. Ajá, vaya. Llama grande, llama grande. Entonces, yo las voy a explicar, sí, mis amores, eso lo hacía yo, pero jamás les di a ustedes frente. Un mal ejemplo. Ajá. Sí, sí. Entonces, por eso le digo yo, yo estaba tan serena, pero tan serena, que créanme lo de que no, 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 no hice por decir que me iba a asustar o algo por el estilo, no. La verdad que no. Ajá, como con esa espinita de que no se las ha podido evitar. Sí, hay muchas personas que le dicen a él, porque yo he visto, yo he visto, yo he visto los comentarios. ¿Los comentarios? Ajá, yo misma he visto, nadie me ha contado. Cuando le dije, Luis, quitárselas, es una mala madre. ¿En qué forma? Ajá, ¿en qué forma soy mala madre? ¿En qué forma? Yo no la ando llamando, diciéndole, Luis, la niña se me enfermó. Luis, lléveme al doctor con la niña. O reclamándole a él, la niña se me enfermó y yo fui al doctor nada más con ella, yo la llevé. ¿Y usted dónde estaba? No. Porque bendito sea Dios, nunca se me han enfermado así la niña. Ah, nunca. Bendito sea Dios. Es una gripe que pasa. Normal. Normal. De ahí para allá, se las quita. Un futapsín que le dé, se las quita. Bendito sea Dios. Es de lo bueno, de que no, no ha... No le ha atacado duro la enfermedad a las niñas. Digo yo, ¿cómo se van a enfermar los niños? Mire pues, ¿cómo se enferman los niños? Digo yo, no es de que yo esté juzgando madres, ¿verdad? No, 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 no. Se enferman, mal ambiente. Todo cochino donde vivan. Es cierto. Hay gaspestilencias. Es cierto. Mucha suciedad, las niñas andan sucias, jugando tierra, jugando lodo. Con las manos chucas coman. Ajá. Entonces, o que se duerman todas las cochinas, hasta las lombrices se las pueden embolotar. Es cierto. No me estoy afamando que soy una buena madre, así, no. Pero sí trato la manera de hacer todo para mis hijas, de tener todo vacío a mis hijas. Porque cuando mis... Si ustedes me grabaran hasta de noche, Michael, como mis hijas se quedan a dormir ahí, ustedes se dieran cuenta, mis hijas, pero ni los pies llevan chucos a la cama. Ni los pies, así se lo digo. Mi niña se mantiene limpia, si ella se mantiene limpia. Bien asiadita. Hasta... Miren, si la maestra de la niña de Briseida va a ver este video, yo sé que ella está ahí en este canal. Me va a decir, ella me va a decir, lo digo, ¿verdad? Me va a decir. Me ha felicitado la maestra. Ay, ay, ay. ¿Por qué me ha felicitado? La niña desde que fue a estudiar, desde que su primer día de clase de este año, estoy diciendo, con su uniforme, bien planchadito, bien lavadito, sus zapatos bien lustraditos, bien peinadita, sus cuadernos bien forrados, como me ha dicho la maestra, la felicito. Porque la niña me ha traído sus tareas bien limpias, sus cuadernos bien limpios, nada de sucios. ¿Por qué? He tenido el cuidado yo para ellas en eso. He tenido el cuidado y les he enseñado yo a ellas. Se hacen las tareas con las manos limpias. Se come con las manos limpias. Se va a cepillar uno después de comer. Cuando va uno a dormir, se va a cepillarse a sea. Entonces, yo he tenido el gran cuidado en ellas. Yo no he tenido. Sí, eso sí. No, pues eso está bien, ¿verdad? Esa habla muy bien de sus personas como madre, ¿verdad? En este caso. Pero, bueno, miren, cariño, lo importante es que, pues, está casi que solucionando todo. No sé si usted va a tener otra nueva cita o no le dijeron nada. No, a mí no me dijeron nada. Mientras tanto todavía. No, mientras tanto, ¿no? Pero, quien quiera ponerme cita, lo que quiera ponerme, pues. ¿Usted no te resulta? No, pueden, son libres de ponerme todas las citas que quieran. Son libres de ponerme. De acuerdo, nosotros vamos a dejar este video por acá. Muchísimas gracias por todo. Y si más que decir, nos vemos hasta la próxima.